y como todos los días ya está con nosotros Jorge Rubio que nos presenta lo más relevante de los deportes. ¿Cómo estás Jorge? Leti Omar, un saludo con mucho gusto amigos de Iberoamérica del Día. Buenas tardes, buenas noches y si hay que hablar de lo que pasa con Josep Guardiola, si bien sabíamos que podía llegar al fútbol inglés y que ya al final de la temporada actual con el Bayern Múnich iba a dejar el banquillo, pues sí, hoy se ha anunciado, el Manchester City lo hace oficial, que llega al equipo por tres años y va a ser el nuevo director técnico de los ciudadanos Guardiola quien ganó 14 títulos en cuatro años con el Barcelona, podría ganar, escuche usted, 25 millones de euros al año con su nuevo club al que llega por tres años. Vamos a otra información, esta tarde inició la Serie del Caribe Santo Domingo 2016 en su edición 58, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y México se enfrentarán. La ronda regular se realizará desde hoy hasta el viernes y el sábado y el domingo las semifinales y finales, en esos momentos los puertorriqueños cangrejeros de Santurce y los venezolanos, el equipo de los Tigres de Aragua se enfrascan en el primer duelo en donde la pizarra está dos a uno a favor de los de Venezuela, más tarde los venados de Mazatlán quienes representan a México se miden a los dominicanos leones del escogido. Y llegó a su fin la cuarta edición de la serie latinoamericana de béisbol en donde los gigantes de Rivas de Nicaragua vencieron 12 a tres a los caimanes de Colombia para que los nicaragüenses obtuvieran su primera corona internacional. En duelo disputado en el Estadio Nacional, Denis Martínez de Managua, el abridor Pol Estrada se colgó la victoria, la quinta serie se realizará en Jalapa, Veracruz en el 2017 en México. Y el estadista brasileño Bruno Suárez puso el nombre de Iberoamérica en lo más alto ya que no sólo logró el título junto a Jamie Murray en dobles al vencer en más de dos horas y cuarto de partido a la pareja canadiense de Daniel Nestor y el checo Radek Stepanek por parciales de 2, 6, 6, 4, 7, 5, sino que también se adjudicó el campeonato de dobles mixtos junto a la rusa Elena Veznina al vencer en tres sets al ácido estadounidense Coco Vanderweig y el rumano Jorge Atikau por parciales de 6, 4, 4, 6 y 10, 5. Cambiamos de tema y nos vamos al balón mano porque lamentablemente la selección española de Humboldt no pudo quedarse con el título de la Euro 2016 al caer 24 de 17 con Alemania quien tuvo al portero Andreas Wolf en un plan inquebrantable con 16 salvadas convirtiéndose en una muralla humana. Ahora España enfrentará a Eslovenia en el torneo 2 de la clasificación olímpica para Río 2016 y a su vez Chile se jugará su pase con Túnez. El jugador más valioso del campeonato europeo fue Raúl Entre Ríos con 19 goles, 29 asistencias previo a esta final, el por cierto jugador español. Hasta aquí la información deportiva amigos de Iberoamérica al día que tengan excelente tarde, excelente noche. Omar Leti regreso con ustedes. Muchísimas gracias Jorge. Muchísimas gracias.